Las tradiciones y culturas se escucharon a través de canciones folclóricas que fueron interpretadas durante el Encuentro Nacional de Músicos Tradicionales en Guerrero. En la explanada de las instalaciones del Fuerte de San Diego, músicos tradicionales de municipios de la Costa Chica, Centro y Tierra Caliente de Guerrero, así como de Veracruz y de la Huasteca Potosina, interpretaron zones y chilenas que hicieron zapatear arriba de la tarima. La mayoría de ellos son músicos tradicionales que han arrastrado en su herencia toda esa historia, toda esa cultura. Christopher Brito, miembro de la Agrupación Nacional para la Preservación de la Danza Tradicional Mexicana, dijo que durante este encuentro se busca difundir y transmitir toda la cultura y tradición a través de canciones folclóricas que representan cada una de las regiones. Que esto nos ayuda a todos, a todas las nuevas generaciones a ir arrastrando ese acervo cultural que tenemos, ir identificándonos con toda nuestra cultura. Durante el evento participaron por parte de Guerrero, Juan Morales y su fandango costeño, los Guerreros de Acapulco con sus chilenas, los Laguneros de Tixla con su baile de tarima y Grupo Ariles con su son jarocho, el cual hizo bailar y mover el abanico al interpretar la bamba. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.